El caso de justicia cubriendo el caso de 6ix9ine, en estos momentos el Tribunal de Atención Permanente conoce medidas de coerción en su contra por supuesta violencia de género en contra de Yailin, la más viral, su novia. Y en las afueras vemos a un grupo de mujeres que dicen ser víctimas de violencia de género manifestándose con pancartas en donde exigen al Ministerio Público el mismo trato que le han dado al caso de Yailin, la más viral, que también se pueda replicar en los casos de otras víctimas de violencia de género. Nos vamos a acercar a Carolina Fonfrías. Carolina, ¿qué tienes que decir? ¿Por qué se manifiestan? Nos manifestamos por la discriminación, la desigualdad y la falta de justicia social que tenemos en República Dominicana que le brindan a las figuras públicas, a los artistas, a los empresarios y a toda persona adinerada. Entonces, nosotras exigimos que nuestros casos, en otros procesos, que nosotras nos degastamos detrás del sistema, que el sistema se desgasta detrás de la figura pública, así que nosotras queremos ser tratadas con dignidad. Eso estamos exigiendo. Todas las que estamos aquí somos víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia, pero somos víctimas de violencia. Y vinimos en representación de la resistencia, que somos un grupo de mujeres víctimas de violencia todas, de diferentes partes del país. Lo que le muestra al país que nosotros somos una pequeña porción de la realidad de la justicia de este país. ¿Qué te parece el caso de Yailin y Tecachi? ¿Y que Yailin niega también las acusaciones de violencia? En el caso de ser cierto, porque como está la presunción todavía hasta no haya una declaratoria de culpabilidad, yo entiendo que, de ser cierto, ella estaría dentro del círculo de la violencia, que es algo que sería totalmente entendible, y más nosotras que somos víctimas. Perfecto. Pues muchas gracias, Carolina. Carolina Fonfrías es la vocera de este movimiento de mujeres que ha venido a manifestarse en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras se conocen las medidas de coerción en contra del rapero Tecachi. Son un movimiento de mujeres, un movimiento de mujeres víctimas que también han sido víctimas del machismo, víctimas de los hombres abusadores, víctimas de los hombres agresores, y quieren exigir que se les dé el mismo trato que se le ha dado al caso de Yailin y Tecachi, el mismo trato también a las demás mujeres que también presentan sus denuncias por violencia de género ante las autoridades. Nosotros seguiremos dando cobertura a este caso polémico que envuelve a dos figuras públicas, pero que también tiene un interés popular y específicamente en mujeres que han sido violentadas por sus parejas sentimentales.